Código Lyoko Amnesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se parece a la gomina que se pone Ode en el pelo todos los días. Ya que eres tan listo, Ulrich, ¿por qué no coges una muestra para examinarla? La gelatina se usa como cultivo para desarrollar nanoaparatos. Parece mermelada. ¡No he podido resistirme! ¡Te vas a enterar, Ulrich! Esto es una clase de ciencias, chicos, no el club de la comedia. ¡Guau! Esta nanotecnología es increíble. Me encantaría trabajar en eso en el futuro. Ya me cuesta bastante la tecnología normal para pasarme con la microscópica. ¡Eh! ¡Qué buena pinta! ¿Me das un poco? Toma. ¡Te lo advertí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, hombre, con chocolate no vale. ¡Te dije que... ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh! ¡Cabeza! ¡Ulrich! ¡Eh! ¡Ulrich! ¿Qué pasa aquí? Se ha desmayado. Me lo llevo a la enfermería. Esta mañana estaba bien. Lo sé, es muy raro. Muy bien. Descansa un poco, Ulrich. ¿Qué haces tú aquí? Quería saber cómo está Ulrich. Mucho mejor. Está dormido. Un segundo. ¿Puedo verle? No lo sé. Soy su mejor amiga. Está bien, pero poco rato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo estás dormido! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estoy metido? En la enfermería. Te has desmayado. ¿La enfermería? ¿Qué enfermería? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Pues Ulrich. ¿Ulrich? Has sabido darte un golpe en la cabeza al caerte. ¿Y tú quién eres? Soy Sisi. ¿Sisi? ¿Tu novia? ¡Cuidado! Ulrich, ¿cuándo vas a admitir que estás loco por mí? ¡Imposible! Tengo alergia a las personas creídas. Tú eres tu propio club de fans. ¿Mi novia? Vaya, veo que el paciente está despierto. Ulrich, ¿cómo estás? ¡Mucho mejor! Me lo llevo a su cuarto. ¿Seguro que estás bien? ¿Qué es esto? ¿Una epidemia? Ven conmigo. Vaya, fíjate. ¿Ves a esos tres chicos? Son tus peores enemigos. ¿Por qué? ¡Eh, es Ulrich! ¿Qué está pasando? ¿Qué hace con Sisi? ¿Estás mejor, colega? ¿Y tú quién eres? Déjame en paz. Venga, Ulrich, soy yo, Oth. Basta ya. ¿No ves que no quiere hablar contigo? Olvídanos, ¿vale? Pero, ¿qué le pasa? Estos son tus buenos amigos, Nicholas y Herb. Se olvida de cosas. Hay que ayudarle. ¿Eh? Tengo mucha sed. ¿Sabes qué te vendría bien? ¡Un paseo por el parque! Toma, gracias. No nos reconoce, es imposible. Podría ser amnesia. Vamos a ver a la enfermera. Buena idea. Tiene que recuperar la razón. Sisi y Ulrich, ¿os lo podéis creer? Toma, necesitas energía. Ulrich, ¿qué sientes al salir con la chica más guapa del cole? Pues, la verdad, nada. ¿Cómo dices? Quiero decir que no eres mi tipo. Veo que todavía no has perdido del todo la cabeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Hestiarme? No, yo solo... Es mentira. Ulrich, vale ya. Somos colegas, ¿recuerdas? Eso no es lo que dice ella, así que lárgate y rapidito. Vale, vale, no te pongas así. Ulrich, ¿estás bien? Vamos. Ulrich y Sisi, los dos solitos. Puede ser el comienzo de un gran amor. ¿Qué dices? Será un incordio todo el tiempo. Ven a sentarte, tienes que descansar. Lo siento, pero... Necesito estar solo. La respuesta es no. ¿No veis que no tengo tiempo? No sé qué pasa, pero es una epidemia. Podemos ayudarla si quiere. La mejor forma de ayudarme es no molestarme. A ver si Oda ha tenido más suerte. No hay duda. Ulrich tiene amnesia. Creía que iba a zurrarme el tío. Esto da una epidemia, según la enfermera. Pero la amnesia no es así, no es contagiosa. Aquí hay algo muy raro. Hay que preguntar a un médico. Qué pena que aún no haya nanomédicos. ¿Nanomedi? ¡Ya lo entiendo! ¡Ja! ¿Señora Hertz? ¿Dónde estoy? Se pondrá bien. Mirad esto. Es la gelatina de esta mañana. ¿Qué son esos bichos tan feos? Es lo que me temía. ¿Son nanovirus? Y Shanna ha debido crearlos para atacar la memoria. Entonces sí es contagioso. Como todo virus, se transmite por comida, contacto, estornudos. Pronto el col entero estará infectado, incluidos nosotros. ¿Un mundo sin memoria? Y bajo el control de Shanna. Vamos a la fábrica ya. Aelita corre peligro en Lyoko. Y Ulrich. Le necesitamos. No, nos necesita él. Solo se curará si desactivamos la torre. Es cierto. Además, si no recuerda nada, no nos servirá de mucho. Perdona. Está mi cuarto por aquí. ¿Qué? ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco? Tercera puerta a la derecha. No sé quién eres, pero parece que somos amigos. No hay tiempo que perder. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me alegra que hayas venido. Tú sí que sabes animarme ¿Aelita? No he visto nada preocupante, ni en el bosque ni en el desierto Bien, ve a las montañas Enviaré a Yumi y a Oda al glaciar La torre activada tiene que estar en alguna parte Bien, ¿preparados para el polo norte? Ya vamos, Aelita Por el túnel del parque Diez segundos para la transmisión Transmitir Oda Transmitir Yumi Escanear Oda Escanear Yumi Virtualización Cogete el acceso de la derecha Vale, jefe Aelita, ¿notas algo? No, todavía no he visto todo, pero sigo sin notar vibraciones Ten cuidado, Yumi y Oda están muy lejos ¡Cuidado! Yumi, has perdido 20 puntos Jeremy, tenemos un comité de bienvenidas Tranquilos, solo hay un cangrejo Pero eso significa que la torre activada no anda lejos ¡Avisaré a Aelita! ¡Va por ti, Yumi! Tranquilo, solo quiere jugar al escondite Es muy juguetón ¡Va por ti, Yumi! ¡Va por ti, Yumi! ¡Va por ti, Yumi! ¡ olhos ad portfolio! ¡Ulrich! ¿Qué hago aquí? ¿Qué sitio es este? Luego te lo cuento, tenemos una emergencia Mira, no me acuerdo de nada, pero sé que tengo que hacer algo importante Dime qué es Bueno, ¿por qué no? Cuando estés en Lyoko tendrás que hacer algo, con o sin amnesia ¿Qué es Lyoko? Es un... Mira, ¿ves esa columna? Tienes que subir un nivel Verás unos escáneres, métete en uno y espera Tendrás todas las respuestas que quieras ¡Y Lyoko! ¡Estoy aquí! ¡Eh, cangrejito! ¡Blanco alcanzado! ¡Muy bueno, Yumi! Dos cosas Una, Aelita espera al otro lado del glaciar ¿Y dos? Dos, Ulrich va de camino ¿Ulrich? Yo le espero ¡Daos prisa! Transmitir Ulrich Escanear Ulrich Virtualización Bienvenido al mundo virtual, Ulrich ¿Dónde estamos? ¿A qué hemos venido? A luchar, claro ¿Para luchar? Yo no sé luchar Claro que sabes Se te ha olvidado Pero yo te refresco la memoria Venga, ¡vamos! ¡Hola, Aelita! He encontrado la torre activada Está muy cerca ¡Te sigo! Solo esquivas mis golpes ¿No tienes un arma? Tengo algunas flechas Pero me las guardo para luego Y tampoco quiero hacerte daño ¿Ah, sí? No me digas Ya casi estamos Sí Parece demasiado fácil Esto me da mala espina Porque siempre tendré razón ¡Por aquí! Cuatro son demasiados Bueno, es mejor que cinco o seis Aguantad, chicas Intentaré enviaros refuerzos Primero vamos a librarnos de dos Rápido, no aguantará mucho tiempo Eh, deberías ahorrar fuerzas ¿Las vas a necesitar? ¿Por qué? ¿Hay más niveles? Esto me gusta Es un videojuego Pero de verdad Sí Pero tenéis que parar A Elita y Yumi os necesitan ¿Quién ha dicho eso? Jeremy ¡Vamos! ¡Espera! ¡No hemos terminado la partida! ¿Otra vez? Yumi Ten cuidado Solo te quedan unos pocos puntos Muy bueno, Yumi Solo queda uno ¡Deprisa, Yumi! El muro no aguantará mucho Toma He ganado yo Sí, pero has ganado a un aliado ¿Qué? Ahora que conoces a tus amigos Te presento a tus enemigos ¿Enemigos? ¿Qué enemigos? Son cangrejos Monstruos creados por Sana Mira, luego te lo explico Yumi y Aelita necesitan ayuda Y ya mismo Para cargártelos Tienes que darles en ese dibujo Que parece un ojo Parece fácil ¡Platas láser! ¡Polrich! ¡Polrich! ¿Qué le ha pasado? Nada grave Hay que proteger a Aelita Yo me encargo. Da gusto ver que Ulrich ha recuperado la memoria. ¿Qué? Sigue con amnesia. ¡Gracias por despejar el camino! ¿Se va? Le falta algo de memoria. ¡Jeremy, ya voy! ¡No, yo soy Ul! ¡Vamos allá! ¡Flecha láser! Genial. Hacéis un gran equipo. ¿Y ya está? ¿No hay más jugadores? No, podemos irnos. Se acabó la partida. ¿Pero cómo? Magia, observa. ¡Volvemos al pasado! ¡Volvemos al pasado! ¡Exacto! En la medicina, por ejemplo, se están desarrollando nanomédicos, máquinas diminutas que podrán viajar por nuestro cuerpo para curar enfermedades, aunque todavía falta mucho para eso. ¿Esos robots pueden curar los granos y la celulitis? ¡Sí que pueden! ¡Pero hay enfermedades más graves! Y la nanotecnología no puede curar la estupidez. ¡Pobre Sisi, qué pena! ¡Bueno! ¡Silencio! Bien, esta nanosfera se usa para fabricar aparatos microscópicos. ¡Qué raro! No la han limpiado bien. Tiene gelatina. Se parece a la gomina que se pone Ode en el pelo todos los días. Ya que eres tan listo, Ulrich, ¿por qué no coges una muestra para examinarla? La gelatina se usa como cultivo para desarrollar nanoaparatos. Esto parece mermelada. Vamos a cocinarla. Nunca se sabe. Ulrich, ¿pero qué haces? ¿Cómo te atreves a destruir material del colegio? Tendré que castigarte duramente. Y va a ser un castigo que no olvidarás. Eso espero, señora Hertz. Eso espero. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!